Básicamente, ¿qué es lo que ustedes denuncian y en qué se podría detallar ese despilfarro? Hasta donde ustedes sepan, porque entiendo que tampoco les han facilitado los socialistas todos los datos que ustedes intentan recabar. Sí, pues en Benidorme estamos asistiendo en estos momentos a una exaltación del despilfarro y del descontrol. Diré yo que asistimos a la atención de unos gastos que son absolutamente prescindibles, que son gastos superfluos. Y no estoy hablando de suposiciones, no estoy hablando de presunciones. Estoy hablando, por ejemplo, de facturas como la última pagada de una cena del señor Navarro de 13.000 euros. ¿En una cena 13.000 euros acaba de decir usted? Sí, sí. Esta ha pasado por la última comisión de Hacienda y la aprobaron con el voto del Transfua Bañuls y de Navarro y sus compañeros. Pero ¿cuántas personas, si se puede saber, acudieron invitados a esa cena por el ayuntamiento? ¿13.000 euros en una cena? ¿Cuántas personas acudieron? ¿Ustedes lo saben o no tienen ese dato? En la factura no venía el número de comensales. Le puedo dar datos, ya digo, objetivos, como son que desde el 3 de junio al 19 de agosto de este año se han pagado 808.000 euros en asesores externos al ayuntamiento, en pagos varios a justificar y en comidas. Eso, si hacemos una simple división, nos da que cada día Navarro y sus compañeros de viaje se gastan 10.300 euros. Y eso es la realidad que está ocurriendo ahora en Benidormo. ¿Ustedes tienen esas facturas? ¿Las van viendo algunas de ellas? ¿Van cayendo a cuenta gotas? Porque tiene que haber un mínimo de transparencia, tenemos que dar por hecho en ese ayuntamiento. ¿O no la hay de un año a esta parte? Transparencia hay muy poca, pero nuestro trabajo está en hacer oposición. Nuestro trabajo es ir por la Concejalía de Hacienda y cogiendo las facturas que no hemos podido tomar nota, hemos sumado esos gastos y ya digo, en 78 días apenas de verano se han gastado 808.000 euros. En gastos superfluos totalmente, la mayoría. ¿Tienen ustedes conocimiento de algún dato, de alguna factura concreta que tenga esa apariencia tan salvaje como la que usted acaba de apuntar, una cena valorada en 13.000 euros? ¿O no han podido ustedes llegar a ese extremo? Sí, 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 ese dato está... Sí, sí, no, a algún otro me refiero. ¿Al margen de esa cena de 13.000 euros, algún otro dato, alguna otra factura que a usted les parezca especialmente escandalosa? Otras comidas y otras cenas y muchos asesores, asesores, abogados, asesores, cuando en el ayuntamiento existen unos fantásticos letrados, donde en el ayuntamiento hay grandes profesionales que nos han estado asistiendo durante muchísimos años y no ha hecho falta la incorporación de asesores externos que no son funcionarios, pero que trabajan con un carnet o con una ideología que en este caso es socialista, a pesar de que el señor Navarro, que es el actual alcalde de Benidorm, dice que ya no es socialista, porque para que no se le llamara transfuga o para que su partido no lo echara del Partido Socialista, pues renunció a las siglas del Partido Socialista. Bueno, Manuel Pérez Fénolo, gracias por estar con nosotros en La Vuelta al Mundo.